Hola a todos, estáis viendo a un calamar cualquiera en 2.0 y ya sabéis que eso significa otro especial de suscriptores en esta ocasión, 2008 suscriptores 2008, muchísimas gracias a las 2008 personas que os habéis suscrito al canal, que os gustan los vídeos, que vais comentando bueno, comentar no, ya me entendéis, muchísimas gracias a todos y como en la anterior ocasión, vamos a lanzar, o más bien os voy a enseñar uno de los juegos que he tenido durante mi infancia, para que veáis a qué he jugado yo para que veáis qué juegos me gustan a mí, cuáles son los juegos que me han marcado en la vida sí, no, me ha parecido interesante en el primer juego hoy, y atención sí, amigos, Mario Kart 64 está aquí para mostraros todo su poder, es el mejor Mario Kart, no es un Mario Kart, es el Mario Kart 64 ojo, esto es importante, es el Mario Kart y lo digo porque he jugado a todos los Mario Kart, sabidos y por haber y este es, sin duda, el mejor de todos sí, para mí, este es el mejor, es un juego que me ha pasado al 100% todas las carreras me las he pasado, no una vez, sino que, bueno, ahora lo vais a ver por cierto, estoy jugando en emulador, esto es un mando de Playstation que he conseguido sincronizar con el emulador y, bueno, voy a aprovechar, que sé que me lo vais a preguntar si queréis saber cómo lo estoy haciendo, primero, tengo Mac aunque ya lo deberíais de saber, pero yo lo digo porque mucha gente sigue preguntando y yo tengo Mac, o sea, que este emulador no os vale segundo, Google básicamente, esto es Mupen64 pero vamos, Mupen64 escrito en Google y os encontráis este emulador y es facilísimo de poner, de verdad está tirado vale, entonces tenemos las tres cilindradas, que son las diferentes dificultades dependiendo de lo bueno o malo que sí, bueno, lo típico, ¿no? que es difícil la diferente IA inteligencia artificial, que también incluye, curiosamente que los coches enemigos corren más no me preguntéis por qué entonces, hay que pasarse todas las carreras hay cuatro copas por defecto, si no recuerdo mal cada copa tiene cuatro carreras hay que pasarse todas esas carreras tres veces, una en cada cilindrada cuando te las pasas todas te dan otra copa y cuando te pasas todas las de la copa nueva te dan todas las carreras invertidas sí, y yo me he pasado todas las carreras invertidas y sin invertir todas de esto hace bastantes años el juego es del año... 96, lo pone ahí abajo yo lo tuve en el 96 o sea que bueno, pues ya os imagináis cuánto atapó el tiempo ha pasado y vamos allá 100 centímetros para ir tirando mi duda es... o sea, no hay duda yo sí, es el personaje favorito de Nintendo para mí ok, Mario, de gracias lo malo es que como vamos a jugar una carrera de estas en torneo no puedo elegir la que yo quiera tiene que ser la primera del torneo y es una putada porque a mí me gustaría jugar, por ejemplo, Koopa Troopa Beach que es una carrera que me gusta es bonita Luigi Raceway, que es un poco aburrida esta es que tiene tráfico esta es muy chula pero es un poco larga y esta de Donkey Kong es que era complicada y no me fío yo tampoco venga eh... sí venga, aquí vamos a echarnos una carrera la autopista con vehículos si veis que va un poco mal el juego es porque es un emulador recordad, no es la consola pero bueno toma, con turbo sí señor eso es salida con turbo hay que ser un maestro para saber hacerla o sea que ya sabéis yo sé hacerla vale, vamos allá ya estáis viendo que una... bueno, hay turbos de curva como en tantos juegos pero aquí requieren especial habilidad y por eso me gusta tanto este... ¡Ande vas! ¡Princesa! esto se va a poner interesante mira el mono mira el mono ¿Ande vas mono? bueno, ya estáis viendo el juego no es en 3D completo la Nintendo 64 no llegaba a esos niveles en esta época que es recién salida del horno por Nintendo los jugadores personajes son sprites es decir, están en 2 dimensiones pero simulan 3 dimensiones cuando giran está bien está conseguido y el mono se va a comer una concha roja como no me deje de tocar las narices y Yoshi tiene la nariz muy grande ¡Hola princesa! ¡Hala! ¡Hasta luego! bueno, ya veis que una de las gracias de este juego gracias digamos que es una de las características del juego es que a pesar de haber 8 jugadores 8 personajes seleccionables en los torneos siempre hay uy, 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 que se me va siempre hay 2 que son los líderes de carrera tus principales rivales y el resto están pues por hacer hueco básicamente ¿cómo que take that? ¿dónde vas? ¡un soguarra! vamos allá ¡hala, hala, hala! ¿qué ha pasado? no he sido yo, lo juro pipi uy, perdón me he colado esta canción es mítica por cierto la banda sonora increíble ¿a quién se le ocurre meterse a correr aquí? ¿os sois kart? si os metéis en la autopista al infierno es que estáis como locos macho tengo un turbo los que no sepáis que es Mario Kart esto es un turbo así que vamos allá lo sé no es nada espectacular pero es que es que me trae muchísimos recuerdos qué vicio de juego qué pique constante impresionante de verdad al que no haya jugado este juego se ha perdido una de las grandes joyas de Nintendo igual que pasaba la otra vez con Rebolt que era una de las grandes joyas de Nintendo 64 esta es una de las grandes joyas de la compañía indudablemente mi favorito me dicen qué Mario Kart te gusta más este sin duda este porque es más oh Final Lap vamos allá se me está dando bien se me está dando bien no me esperaba yo esta esta calidad de juego por mi parte no 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 venga corre bueno voy a ponerme esto no sé por qué no me lo he puesto los escudos estos son lo mejor prácticamente ¿a dónde vas? ¿a dónde vas, mono? cuidado ahí va ahí va qué desagradable si visión el mono se mató que conste que en este en este vídeo no ha muerto ningún mono princesas a lo mejor esta o no venga vámonos Yoshi vamos bueno ya veis en el minimapa que nos queda un poquito todavía está a punto de acabar esta es la penúltima curva antepenúltima más bien vamos corre Yoshi déjame bien antes mis suscriptores vamos demuéstrame lo que vales no el mono no ojo ojo que se pone tenso esto eh oh se ha comido el camión le he oído vamos allá vamos allá yo creo que luego quitar el sonido porque es un poquito molesto ya lo veré luego no 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 vamos 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 maldita sea no me lo puedo creer me la ha robado tío me ha robado la carrera no puede ser ibais estrella el dinosaurio verde tío jodín qué desastre qué desastre bueno esto es Mario Kart Nintendo 64 Mario Kart 64 el primer juego que me he pasado yo solito en mi vida al 100% maldita princesa si luego te tiene que rescatar el fontanero ese gordo vas a ganarme a mí que te mato te mato bueno que me pongo farruco esto ha sido el especial 2000 suscriptores muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta luego